Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Hoy os traigo mi opinión sobre La Mujer Rey, la película dirigida por Gina Pins Bissewood y que está protagonizada por un elenco formidable encabezado por Viola Davis. La Mujer Rey es un drama de acción que nos explica la epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el reino de Daomei, que fue uno de los más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Ananisca, que es la general de la unidad militar exclusivamente femenina y también a Nauri, que es una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra los enemigos que violaron su honor, esclavizaron también a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido. Una película que sinceramente a mí me ha gustado y que creo que destaca en muchos aspectos empezando con estas escenas de acción que para mí son brillantes y que esto ya se demuestra desde el inicio de la película porque son tres o cuatro minutos súper rápidos, o sea, no es nada más largo, son tres o cuatro minutos que ya te adentran perfectamente dentro de la película y dentro de lo que va a ser la historia. Te meten de lleno ahí con la trama, con esta historia que creo que es interesante, que sí que es verdad que aunque esté basada o inspirada en hechos reales, pues tiene un estilo muy Hollywood, pero muy Hollywood, muy clásico, muy convencional, pero que a la vez creo que nos explica una historia yo creo que bastante interesante y que además es una historia que tiene mucho, toda la película en general, tiene mucho poder visual. Una película que creo que aprofundiza muy bien en todos los temas que trata, empezando por la guerra, además lo hace con diferentes reflexiones en este sentido sobre la humildad, sobre también la libertad, y es que no tenemos que olvidar que uno de los principales, una de los principales tramas, uno de los principales temas de la película es todo el tema de la esclavitud. Y todo esto se nos explica desde una bastante, digamos, más heroica y sobre todo se nos explica desde un punto de vista femenino, de estas mujeres guerreras, valientes, que lucharon para defender sus ideales, y esto ya se puede ver ya desde el primer plano de la película, desde aquella escena de acción que os he contado antes, pues desde el primer plano de esta escena, pues ya se puede ver toda esta mujer valvaliente, esta mujer guerrera, y esta mujer que lucha por sus ideales y que va en contra de lo que amenazó a su tierra y a sus vidas y a sus familias. Por contra, a veces parece que no hay un equilibrio, no hay compensación, digamos, entre las atrocidades de la vida y la acción, las batallas, digamos. Hay cierta distancia y esto hace, pues, que en algunos momentos la película quizás se vuelva algo pesada, algo lenta. Ahora recuerdo que dura un poco más de dos horitas. Yo creo que está bien el tiempo de la película, o sea, no es una película excesivamente larga, yo creo que cuenta todo lo que tiene que contar, pero es este equilibrio que hace que pierdas algunas veces mínimamente el interés por ella, cosa que creo que te pasará muy poco si, como a mí, si, como a mí, conectas con la película, con la historia y sobre todo conectas con sus formidables personajes. Todos ellos construidos muy bien, que se desarrollan muy bien, que evolucionan muy bien también a lo largo de la historia y creo que también en este sentido los personajes construidos bien son un punto fuerte, pero si detrás no hay una actuación notable, pues, los personajes pierden el interés. Y en este sentido creo que todas las actuaciones de este elenco espectacular, pues, son de destacar, empezando, obviamente, por Viola Davis, que es una pedazo de actriz y lo demuestra película tras película, da igual si la metes en un personaje o en otro, porque te haga de cantante, te haga de mujer guerrera, pues, ella lo resuelve todo a las mil maravillas y además que delante de la cámara, ella impone, tiene mucho poder, tiene mucho poder y es increíble la actuación que hace en La Mujer Rey. Y luego están las otras actrices más jóvenes, que van despuntando últimamente en una serie de películas, yo creo que pueden ir destacando a medida que pase el tiempo, en un futuro, yo creo que tienen un gran futuro, todas estas actrices más jóvenes que aparecen en la película, que también tienen sus momentitos para brillar y creo que no lo desaprovechan ninguna de ellas, porque cuando pueden brillar, pues, demuestran su capacidad como actrices y en este sentido creo que todas hacen una actuación muy convincente. Y además de todo eso, yo creo que hay otros aspectos destacables de la película, además de los personajes, además de las actuaciones, además del guión, yo creo que la película destaca en otros aspectos muy interesantes, notables, como pueden ser la banda sonora, la fotografía que es espectacular, y hay planos de cámara que son espectaculares, con estos, también una ambientación increíble, también unos paisajes en este sentido que creo que son alucinantes. Por todo esto, mi nota final de La Mujer Rey está entre un 6,5 y un 7, seguramente más un 7 que un 6,5, porque sí que es verdad que es una película que tiene sus defectillos, pero yo creo que al fin y al cabo nos cuenta una historia muy sólida y que yo creo que en cierta manera también puede ser inspiradora, porque tiene algunas frases, algunos diálogos de estos más motivadores y que también hay muchas de las frases que nos hacen reflexionar y que en cierta manera también estos diálogos pues llegan a transmitir. No sé si estamos delante de la mejor película de la directora, porque por ejemplo a mí, La Vida Secreta de las Abejas, a mí me gustó mucho, me gustó mucho, pero sí que creo que La Mujer Rey tiene muchísimo más potencial para entrar nominada a Mejor Película en los Oscars, que las anteriores dirigidas por esta directora, yo creo que La Mujer Rey entrará, me la juego, entrará en Mejor Película, nominada a Mejor Película, recuerdo que hay 10, pues yo creo que es una de las películas del año, podría ser, no la mejor, he visto otras, pero sí que es una muy buena película y que además también puede lograr nominaciones en otras categorías. No sé si va a dar para las actorales, Viola Davis podría estar ahí, pero sí que en otros aspectos más técnicos, en banda sonora también podría entrar. Bueno, y a vosotros, ¿qué os ha parecido esta película dirigida por James Prince Biswood? Me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión, y ya sabéis que si os ha gustado mi crítica sobre La Mujer Rey, no dudéis en darle a like a este vídeo, y tampoco dudéis en suscribiros a Cámara de Acción, si aún no estáis suscritos a mi canal y os gustan mis opiniones y mis críticas. Hoy lo he hecho al revés, pero bueno, ya me entendéis. O sea que, eso sí, siempre nos veremos muy pronto, porque voy a hablar muy continuamente de películas, de críticas, de premios, ahora que se acercan y de todo esto. Por eso nos vemos muy pronto. ¡Salud y cinema! ¡Gracias! ¡Gracias!